Muy buenos días, este viernes 8 estamos cubriendo la cobertura del inicio de campaña de la ciudadana Marina del Pilar, candidato a la gubernatura por Baja Cali. En unos minutos estará dando inicio este programa establecido por el comité de su campaña. Isaías Martín, Marina, esa es tu gente, gente dispuesta a luchar por el cambio verdadero, gente que se la va a jugar contigo porque sabemos que contigo vamos a ganar. No hay vuelta de hoja, Isaías y usted son la fórmula perfecta para que refuercen la cuarta T apoyando a Andrés Manuel López Obrador en su cuarta transformación. Adelante y bienvenida. Gracias profesor Liguera, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están acá en la Colonia Santanita? ¿No se escucha? Una porra rápido para Marina. ¡Marina! 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 ¿Allá atrás no se escucha? ¿Allá atrás no se escucha? Sí. Hoy estamos muy contentos de estar aquí en esta unidad deportiva de la Colonia Santanita, muy contentos del recibimiento de cada uno de ustedes. Estuvimos en el Sobre Ruedas, ahorita caminamos y estuvimos aquí en esta colonia y la verdad nos llevamos un muy buen sabor de boca de la gente de Tecate, de la esperanza que tienen en Marina del Pilar, en un servidor, en el presidente Andrés Manuel, de que esta transformación continúe, pero sobre todo nos llevamos un compromiso muy fuerte que es el tema de la seguridad. Aquí en Tecate es un tema que a la gente la ha lastimado, que la gente de alguna u otra manera está muy preocupada para que esto se solucione. Lo que pedimos es la confianza para poder solucionar esto. Sabemos cómo se tiene que hacer y se tiene que hacer profesionalizando a la policía, dándole las herramientas necesarias para que el policía haga su labor. No podemos exigirle al policía que haga bien su labor si como gobierno no le damos las herramientas necesarias. Tenemos que depurar la policía también, tenemos que darle las herramientas, tenemos que darle su seguridad social para que nosotros podamos decirle oye, haz bien tu trabajo, ayúdanos. Y desde el Congreso Federal, que es la parte que nos toca, porque es importante en esta campaña dejar muy claro cuál es la función de cada una de las personas. Como diputados no venimos a prometer cosas que no vamos a poder cumplir. Venimos a prometer en base a nuestra labor. Y nuestra labor es legislar, nuestra labor es representarlos y nuestra labor es aprobar el presupuesto para que el gobierno del Estado, para que el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pueda continuar con esta cuarta transformación en el país. No es sencillo, no es fácil. Más de 80 años de partidos que se dedicaron a robar, a saquear al país, a saquear por 30 años Baja California. No más pan, no más PRI en Baja California. Morena, Marina del Pilar, Isaías Bertín. Un aplauso para nuestra candidata. ¿Son días o tardes? ¿Son días todavía? Buenos días, buenos días, buenos días. Pues es que me levanté tan temprano, ayer me dormí a la una, trabajando. Me levanté a las cinco para salir a las siete de Mexicali, porque también, pues una que es mamá, esposa, hija, amiga, y pues nos tocan las mujeres, ¿verdad? Hacer muchas cosas siempre. Yo quiero darles las gracias a todos los tecatenses, a las y los tecatenses, por estar el día de hoy aquí con nosotros, por recibirme como lo han hecho desde siempre. Yo tengo grandes recuerdos aquí en nuestro pueblo mágico, de la infancia, de la juventud, con mi familia. Tengo familia en Tecate, que amo, adoro, y que, pues, grandes de los mejores recuerdos de mi vida han sido en Tecate, han sido en Tecate. Y este es uno más de esos bellos recuerdos con los que me quedo y con los que construyo. Los he escuchado, sabemos los problemas que hay en el Estado. Yo sí soy de Baja California. Yo sí nací en Baja California. Yo sí crecí en Baja California. Me formé, formé a mi familia. Aquí he estado, no me he ido, yo no abandoné a Baja California. A mí nadie me cuenta, ni me platican, ni me llevan a conocer los tacos, porque yo sé dónde están, porque sé cuáles son los problemas de mi Estado, porque conozco a mi Estado, sus colonias, sus necesidades, sus problemáticas más vulnerables. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que sé cómo resolverlos, que sé cómo solucionarlos, porque ya lo hice como presidenta municipal, porque lo hice como diputada federal, porque he demostrado que contamos con la capacidad suficiente para gestionar recursos, para llevar a nuestras ciudades. Como diputada federal, fui la única diputada federal entre 500 que logró gestionar una obra de 300 millones de pesos para Mexicali. Porque logré gestionar que se creara el Registro Nacional del Cáncer para darle a la investigación y a la ciencia la oportunidad de investigar las causas de esta terrible enfermedad y poder combatirla. Eso nos permitió gobernar a Mexicali. Y a pesar de los rezagos, sí, muchos rezagos, logramos abatir grandes de ellos. Como por ejemplo, logramos que Mexicali se convirtiera en la cuarta ciudad más competitiva del país. Seguimos generando empleos y bien remunerados. El desarrollo de Mexicali nunca se detuvo a pesar de la pandemia. Logramos la mayor inversión en obra pública. Calles, llevé agua, alcantarillado, pavimentación, a colonias que habían estado en el olvido durante muchísimos años. Hoy esas colonias cuentan con esos servicios. Ciertamente falta mucho por hacer. Sí, sí, falta mucho por hacer porque la transformación... ¡Lo vamos a lograr! ¡Lo vamos a lograr! La transformación se construye. Gracias. La transformación se construye. No es de la noche a la mañana. La tenemos que consolidar. La tenemos que trabajar. Hay quienes llegan a los puestos y se quedan sentados en los puestos sin hacer absolutamente nada. Yo no soy de esas. Yo soy de las que sí trabaja, de las que sí chambea, de las que busca los recursos. Hoy Mexicali cuenta con sus mejores finanzas en su historia. Con la mayor cantidad de obra y la incidencia delictiva más baja de los últimos 11 años. Logramos reducir los delitos domésticos, como se les llama. Sí hay retos. Claro que hay retos. Combatir las adicciones es uno de ellos. Porque sabemos que la gran mayoría de los delitos que ocurren en nuestro Estado están relacionados directamente con las drogas. Por eso una de mis propuestas y de mis compromisos con todas y todos ustedes es combatir el grave problema de las adicciones. Brindarles a nuestros jóvenes espacios dignos para su desarrollo. En una estrategia integral del combate a la inseguridad llevar infraestructura deportiva, infraestructura cultural, escuelas de danza, de música. Cambiemos los balazos por balones. Vamos a buscar invertir en este tipo de espacios. Como presidenta municipal ya lo hice. Yo no vengo aquí nada más a hablar. Ya lo demostramos, ya lo hicimos. 60 millones de pesos invertidos únicamente en infraestructura deportiva. Canchas dignas. Escuelas de música gratuita de piano y violín para que nuestros más pequeños tuvieran la oportunidad de acercarse a este tipo de espacios. Seguiremos impulsando al deporte. Seguiremos generando las condiciones para el desarrollo de nuestro Estado. Pero no nada más un desarrollo urbano y territorial. Desarrollo humano. Poniendo en el centro a las personas. Sus capacidades. Sus talentos. Buscando siempre su bienestar. Yo soy una mujer como ustedes. Como todas y todos ustedes. Vengo de una familia de la cultura del esfuerzo. Donde mi madre, mi padre me dieron con el ejemplo. Me dijeron que para triunfar en esta vida había que chambear muy duro. No quedarse nada más esperando a que las cosas sucedan. Levantarse muy temprano y salir a trabajar. también fui mamá soltera. Como sé que aquí hay muchas porque las he escuchado y las he sentido. Como a muchas a mí también se fue el papá de mi hija con una niña pequeñita. Y no me puse y no me quedé ahí. Dije no voy a ser ni la primera ni la última. Sacaré adelante a mi hija. y mírenme aquí estoy. Y el otro pobre pues ya sabrán bien arrepentido. ¿Qué les puedo decir chicas? Y ya felizmente casada. Encontré el amor un hombre maravilloso que decidió cortar sus alas para empujar las mías. para apoyarme siempre en mis proyectos renunciando a los suyos. Quiero decirles y comprometerme con ustedes a que seré si me dan su voto una gobernadora de puertas abiertas. Una gobernadora itinerante de territorio no de escritorio que venga directamente a las comunidades donde están la mayor parte de las problemáticas para que junto con el pueblo logremos resolverlas. Vamos a sacar adelante a Tecate. Vamos a trabajar en coordinación con el próximo gobierno municipal con las y los diputados federales. Isarías Bertín fue el jefe de las mesas de seguridad a nivel estatal y él sabe y conoce cómo combatir la inseguridad y desde la Cámara de Diputados estaremos coordinados para brindarles a ustedes tranquilidad y paz. Como presidenta municipal fui la única en todo el estado y de las pocas a nivel nacional que logró bajar recursos del Fortasec de la bolsa concursable. No nada más lo que te asignan yo fui por más fuimos por más y Mexicali fue de las ciudades en el país que más recursos federales logró gestionar. Ahora lo haremos a nivel estatal para todas y para todos ustedes. Quiero que sepan que pueden tener la tranquilidad y la seguridad de que cuentan conmigo de que lo que ven es lo que hay. Soy una mujer transparente soy una mujer de trabajo soy una mujer de casa por casa. Allá los brigadistas un aplauso para ellos. yo también fui brigadista también sé poner lonas también sé caminar casa por casa a huevo que sí eso que linda ay perdóname es que por ahí circula un video es una palabra que dicen que dije pero que yo digo que no dije yo dije claro que sí así somos aquí ¿sí o no? Que no se hagan a los mochos ¿verdad? Que los que no dicen malas palabras ahora resulta ahora resulta falsos ya los conocemos no podemos permitir que regresen los gobiernos del PRIAN jamás fuera por eso no hacen campaña por eso no están por eso no vienen a las colonias porque no los quieren por eso están escondiditos y la campaña se hace caminando que aprendan a caminar y hacer campaña en el territorio con la gente como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador primero los pobres y amor con amor se paga y no les vamos a fallar me canso ganso muchas gracias en estos momentos acaba de terminar el mensaje de la candidata a la gubernatura por Baja California Marina del Pilar uno de los rasgos que podemos resaltar es el incondicional incondicional apoyo que ella aspira a tener con toda la ciudadanía y sobre todo con el pueblo de Tecate para ampliar la seguridad es una de las grandes solicitudes si ella llega a ser la gobernadora en Baja California levantar a este país que ha estado sumido en la inseguridad en los últimos meses estaremos revisando las ofertas de los distintos candidatos esta es una de ellas el mensaje de la ciudadana Marina del Pilar a sus órdenes en Jorge Horta Noticias seguiremos informando de la ciudadana de la ciudadana en Baja California en Baja California de la ciudadana en Baja California